Y Antioquia será protagonista en el Plan Nacional de Desarrollo. Por iniciativa del Congreso de la República, hoy se realizó un foro con actores políticos, sociales y económicos para socializar la inversión proyectada en el Departamento de Antioquia. Aquí serán más de 94 millones de pesos. Para Oscar Darío Pérez Pineda, quien lideró el foro sobre el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Antioquia tiene una gran participación en esta iniciativa, que actualmente es socializada en los departamentos del país. Infraestructura, ferrocarriles, vías, tranvía del 80, cables, seguridad para todo el departamento, sector agropecuario, educación. Para el congresista, si bien Antioquia es un departamento progresista, no es rico. Antioquia es un departamento que se esfuerza, que tiene buena infraestructura, pero que tiene muchas necesidades y gente muy pobre, y que no podemos desconocer ni descuidar dentro del Plan de Desarrollo. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo están contempladas obras en Antioquia, como el Túnel del Toyo, el tranvía del 80 y otras mega obras. Música 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 Gracias.